No ha funcionado y por más que lo hemos manifestado, que lo hemos declarado en contra, no ha funcionado. Pero son políticas que ellos implementan y que no tienen razón de ser. Y es hasta, como le podría decir, hasta riesgoso para los jóvenes, ¿verdad? Poner su vida en peligro, porque todos sabemos que los condones no son 100% tan poca efectivos. Tienen un porcentaje de error y es como darles un cuchillo, ¿verdad? Y es riesgoso para ellos también. ¿Qué van a proponer ustedes? Desde su punto de vista, ¿qué funcionaría para poder prevenir el embarazo? Como ya lo he dicho, la mejor manera de evitar un embarazo es evitar a los insexuales. Es imposible, pero bueno, tampoco se trata de darles armas a los pobres hijos. Y estamos también implementando políticas, bueno, propuestas con los padres de familia. Porque mucho tiene que ver también precisamente que los padres enseñen a los hijos, ¿verdad? Que no hay madurez precisamente antes del matrimonio para tener una relación sexual. Gracias. 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 ¡Gracias!